Hola amigos, vamos a ver cómo retiramos porquería de las uñas, lo primero que tenéis que saber es que este tipo de bolas en las uñas suelen producirse nidos muy sucios, por ejemplo si son pichones como este, entonces vienen con unas bolas que además hacen que no puedan andar porque se le cruzan los pies, también puede pasar en jauleros que tengan palomas en jaula muy sucias y se desvaculando la porquería, no tienen posadera y viven en la basura, y también en palomas que tengan problemas de movilidad, entonces apoyen con los tarsos o temas así que también suele hacer que acumulen suciedad en las patas de manera extraordinaria, estas bolas hay que retirarlas cuando el animal está estable, no es algo urgente, si el animal está crítico como este que lleva tres días que igual se moría no hace falta retirarlas de inmediato y cansarle, hay que retirarlas puesto que van a pudrir la uña si no se retiran, entonces puede perder la uña y hay que tener muchísimo cuidado al retirarlas porque puede sangrar si arrancamos la uña, o sea lo único que vamos a hacer con el alicate de pedicura o con la tijera de corte de uñas de gato es romperlas, pero no vamos a hacer clic completo sino simplemente, veis aquí tenemos esta uña, vamos a hacer como por esta zona por donde no hay uña, romper sin llegar a hacer el cierre completo del recorrido del alicate o de lo que estemos utilizando, no hacemos nunca el cierre porque no queremos cortar nada, simplemente como son duras vamos a, como el que dice, romper la integridad de la bola para poderla quitar, porque no se puede quitar si tiramos de ella nos llevamos la uña entera, simplemente rompemos y van cayendo partes desprendidas, las cogemos con cuidado, no tiramos, no tiramos, por ejemplo este animal traía en los ocho, en las ocho uñas bolas con la higiene y estando tranquilamente en el transportín ya ha perdido, ya ha perdido, veis se va rompiendo pero no se tira y no se hace el corte completo porque no queremos perder uñas, a veces se caen solas con la nueva higiene de vida y si no pues en algún momento vamos rompiendo la bola y se van desprendiendo las porquerías sin tirar, porque si tiramos nos llevamos la uña y la uña no vuelve, adiós uña para siempre y un dedo sin uña pues es un problema. Reblandecerlas con agua no suele funcionar, se quitan en seco, veis ya ha salido, la uña está intacta, no se puede tirar, esto está pegado, pegado, entonces de nuevo rompemos la integridad de la bola, no estamos haciendo el corte completo, el cierre de la pinza para no tener ningún riesgo, es súper importante no cortar uñas ni carne, solo romper la bola. Cuando cortemos una uña y lavamos daño van a sangrar muchísimo. Es que no hay que cortar uñas en general, nunca las palomas. Si una paloma o algún ave le crecen las uñas de más, tenemos que pensar en si las posaderas no son adecuadas, está en un espacio demasiado reducido, la alimentación no es adecuada, ver las causas y corregirlas, puesto que el corte de uñas de manera sistemática no es una solución. Y yo recomiendo a ese caso el veterinario no hacerlo, vamos que las uñas de las palomas en general no se cortan, igual que las palomas no se lavan, se lavan solas. No se bañan palomas, no se cortan uñas. Igual que como cuando cortamos las uñas de un gato, todos sabemos lo que puede llegar a pasar, así que hay que tener muchísimo cuidado. ¿Cómo va esa bola? Bien, está. Ahí veo la uña. Bien. Ahora voy a usar la tijera de gato, que igual es lo que tiene más gente en casa. Para otra. Se va rompiendo, suelen ser bolas secas de cacotilla. Ya está, ya sale. Muy bien. Pues ahora la otra. Bueno, este pobre pichón, aparte de tener las ocho uñas que ya ha perdido él por sí mismo tres bolas, casi no podía andar, se le cruzaban entre sí las bolas de los dedos del interior de los pies y era tremendo. No podía moverse por el desportín. Está todo el día tumbado, sí que le impedían bastante el movimiento. Mucho. Tengo una foto, luego la pondremos de cuando estaba con todas las bolas. Estos, también destacar que las aves que lleguen con este problema no suelen tener muy buena salud, puesto que están viviendo en unas condiciones poco higiénicas. Entonces, normalmente, pues evidentemente, igual que este pollo, estaba bastante enfermo del digestivo, tanto en el buche como en el inferior. Pues hemos tenido que tomar, darle su tratamiento, evidentemente. Eso nos puede alarmar de que pueda tener problemas de salud asociados a esta falta de higiene que ha derivado en que tenga... No es muy frecuente este asunto, no. Y alguna vez, sí que cuando quitas una bola, que a lo mejor lleva muchos meses, tienes ya la uña, ya se ha deformado y está girando. Pero bueno, estas no pueden ser muy antiguas porque este pichón no levanta de cinco o seis semanas. Diría yo que menos. Es más fácil con los otros, ¿no? Sí. Pero bueno, vas rompiendo poco a poco, desprendiendo, sin hacer fuerza contra la uña ni tirando. Ahí, noto que estás tirando un poco, rompo un poco. No estoy tirando. Nada. ¿Qué tal le han quedado los pies? Ole. Ya está. A ver. Bueno, qué liberación. Qué liberación. Muy bien. Pues hasta aquí el quitamiento de bolas de cacota de las uñas. Siempre con mucho cuidado y dos personas. Mira, tiene aquí porquería pegada. Bueno, está hecho un cristo.